...comenzar con esta partida, drivers detrás de la línea, comenzamos en 3, 2, 1, chance up! Arranca ya el periodo de autónomo, el 44-0-3, Roby que intenta dejar ese cubo en el nivel 3 para la Alianza Roja, pero no lo logra sus compañeros de Alianza Teco 31-58, los de Toluca sí que lo hacen. Tenemos avance por parte del 58-87 de Los Poblanos y de TechGear 6106. Arranca ya el periodo teleoperado, mucho movimiento en el centro de la cancha por parte de ambas alianzas. El 59-59, Tatiano Rams, que rápidamente se desplaza en busca de una Game Piece, se la roba el 44-0-0. Faltec Robotics 66-47 que le juega defensa a los de Irapuato. Ya sabe, el 6106 con ese cono se dispone hacia su grid. Mientras tanto, Teco 31-58 que ya también coloca un cubo más en el grid de Alianza Roja. Roja, Voltec 66-47 que trata de subir a su Charge Station, parece que no lo va a hacer, le da la vuelta, lo rodea, pasa por el tope. 44-03 los de Laguna que ya intentan colocar ese cono en nivel 3, parece que lo logra. Mientras tanto, para la Alianza Azul juega TechGear 6106 que intenta poner ese cono en algún nivel de su grid. Tenemos ya también al 59-59, Tatianium Rams, tratando de colocar un cubo más, tenemos a un link igual para la Alianza Azul. Mientras tanto, la Alianza Roja al 31-58, TechBot ya coloca también un cono más en el nivel 1 de su grid. 44-0-3 los de Laguna, sus compañeros de Alianza, colocan ya también un cono más en el tercer nivel para la Alianza Roja. 6-6-4-7, Voltec Robotics, el equipo local que también busca abrirse paso hacia el grid de la Alianza Roja. Mientras tanto, dos robots jugando por el lado del grid de la Alianza Azul. 59-59, Tatianium Rams, los de Tampico, que tratan de dejar ese cubo en el nivel 3, pero no lo logran. 58-87, Imperator, los de Puebla que tratan de dejar ese cubo ahí en el nivel 1 de su grid. No vemos movimiento de momento en la Alianza Roja. Mientras tanto, Tatianium Rams recoge ya un cubo más para la Alianza Azul. TechGear, 61-06, que pasa por encima de su Charge Station y se dirige hacia su grid para colocar el cono que lleva entre las manos. 66-07, Voltec Robotics, que intenta balancearse aquí en medio de la cancha. Suena ya la chicharra de los últimos 30 segundos de este partido. Veamos que nos regalan los robots para este match de eliminatoria. 6-1-06, TechGear, que también vuelve a pasar por encima de su Charge Station. Vemos intento de balance por parte de Titanium Rams. No sabemos si alguien más en la Alianza Azul va a subir. Mientras tanto, los de Laguna, el 44-03, ya también se prepara para escalar sobre su Charge Station. Vemos ya dos robots, los de Laguna y son los de Toluca tratando de escalar. 58-87, Imperator jugando defensa como cada año. Esto termina en 3, 2, 1. Los de Laguna y son los de Laguna y son los de la Alianza Roja con 103 puntos a 47 de la Alianza Azul. Esto deja a la Alianza número 4 avanzando a la siguiente ronda en el lower bracket. Muy bien. Tenemos... Gracias. 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 Gracias.